Música Lince y López Ok Lince y López, me cuentas un poquito más de tu mezcal, de toda la gama que tienes así Ok, nosotros ahorita lo único que estamos manejando por el momento es lo que es el mezcal espadín de agave espadín como tal Es toda nuestra maquila, nuestra sembradío es completamente de agave espadín Y ese es el que nosotros estamos vendiendo a ofrecer acá a la feria Perfecto, y entonces como tal también veo que manejas algunos sal de chile Así es, es sal de chile de gusana de maguey, igual nosotros la preparamos, es 100% natural Toda la elaboración, desde el gusanito, el tostado, todo, todo lo realizamos nosotros También tenemos lo que son cremas de mezcal, sabores coco, cappuccino, nuez, piña colada Licores de mezcal también los manejamos en los sabores de maracuyá, fresa, tamarindo y zarzamora Perfecto, pues así como están escuchando aquí, se pueden venir a degustar un rico mezcalito, una crema de mezcal Como ya dijeron, sabrosa, y que tal la sal de limón Y desde aquí chicos les voy a presentar este super carro que sale siempre en las competencias ganador De 6.2 litros de color submarino de los Beatles Así que recuerden, tiene rines negros y alerón Así que vamos a verlo muchachos Muchas gracias Camaro 2015 6.2 Motor 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 6.2 Mezcal Pensamiento de Tlacolula Exactamente, pues desde aquí presentamos Muchísimas gracias don Oscar, desde aquí presentamos Un Polo Azul, vamos a verlo ¿De quién es señora? ¿De quién es este? ¿Qué modelo? ¿Qué coche es y qué modelo es? Es un Polo Ah, es Polo 2021 ¿Tray audio? ¿Tray audio? ¿Lo puedo ver? ¿O no? Nada más así para exhibición Es que ya ando grabando coches para tener material ¿Este es igual que ese grato? No, este es un igual Pero debe estar como en 2017 ¿Pero es Polo? Ah, sí ¿De qué club son? ¿De qué club son? ¿Húligan? ¿De dónde vienen? De Puebla ¿De Puebla? ¿Puebla de Puebla? ¿Todos esos son ustedes? Todos los que tengan en el equipo ¿De qué club son? ¿De qué club son? Ah, sí a todos a que vengan a probar el mezcal, a probar los cocteles, a que vean la mercancía también que tenemos de regalo para ustedes, los llaveros, las bolsas, las playeras y todo básicamente lo que tenemos en la feria. Y pues así como escucharon chicos, y desde aquí yo les voy a presentar este super bochito rojo que se debería ganar un Oscar, este bochito rojo con blanco con bastantes modificaciones, así que vamos a verlo muchachos. Bueno, para todos los amantes a los bochos, les tengo este bochito, blanco como la nieve, con unas franjas rojas, y vamos a ver algunos detalles que traen, primero sus rines, aquí esta toma de aire, ¿qué será esto? La vestidura más roja que el chapulín, miren nada más, creo que ese coche ya lo había grabado en algún otro lugar, paletas. Oye, ¿cómo estás? Oye, platicame, ¿qué es esto? Una toma de aire. Hace una toma de aire, ¿verdad? Sí. ¿Y no va a servirse en el adorno? Por la venta, para que sale, está el calor, entra al aire. ¿Entra al aire, sale por acá o qué? Sale. Ah, por aquí sale, perfecto. ¿Qué modelo es tu coche? La 98. ¿Modelo 98? ¿Y de dónde vienes? De... ¿Cómo te llamas? Roberto, el plantito. Ok, perfecto, Roberto. La verdad está muy padre tu coche, lo veo cada vez más. Creo que hace tiempo lo vimos en el estadio tuyo. Ah, ahí estaba ya. Ah, exactamente. Perfecto. Ah, está muy padre, eh. No, 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 no. No, 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 no. Si quieres ver más autos chingones, no te despegues de este canal, Máxima Velocidad, porque aquí tenemos los mejores autos desde la Feria del Mezcal aquí en La Galaguetza, aquí en Oaxaca. Seguimos, regresamos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!